Que cuando tú apoyas una idea, cuando tú apoyas una candidatura, tienes que hacer campaña. Y como el compañero preguntaba, ¿cuántas veces ha hecho conferencias de prensa? ¿Cuántos anuncios de radio ha grabado? ¿Cuántos anuncios de televisión ha grabado Alejandro García Padilla y los ha publicado? Ni siquiera llevó a su Partido Popular a buscar funcionarios para defender el sí en la primaria. Ese es el verdadero Alejandro García Padilla. Por eso fue que designó a Aníbal Acevedo Vila a hacer el trabajo sucio que él no quería hacer. Él designó a Acevedo Vila a que defendiera el no. Después de ahí es que ven todos los líderes del Partido Popular, incluyendo a los ex jueces del Supremo, haciendo gestiones a favor del no. Esto es bien sencillo, pueblo de Puerto Rico, es bien sencillo. ¿Quién puede estar en contra de que se le restrinja el derecho a la fianza a una persona que mata a una mujer luego de una violación, de una agresión sexual? ¿Quién puede estar en contra de eso? Pues le puedo decir Aníbal Acevedo Vila y el Partido Popular, incluyendo a Alejandro García Padilla. ¿Quién puede estar en contra de que se le restringe el derecho a la fianza a un asesino de un policía en el cumplimiento del deber? Pues le voy a decir Aníbal Acevedo Vila, Alejandro García Padilla y el Partido Popular están en contra de eso. ¿Quién puede estar en contra de que una persona que entra a tu casa a cometer un escalamiento y asesina a alguien en tu casa y le quita la vida a alguien en tu casa? ¿Tengo derecho a la fianza? ¿Le voy a decir quién? Aníbal Acevedo Vila, el Partido Popular y Alejandro García Padilla. Que le hablen claro al pueblo de Puerto Rico, que le hablen claro. Y estas son varias de las instancias donde Puerto Rico tiene que estar claro que lo que estamos buscando es proteger a toda nuestra familia. Estamos buscando proteger al puertorriqueño. Esto es parte del plan anticrimen de Luis Fortuño y esta administración. Una sola iniciativa no resuelve el problema de crimen. Pero el conjunto de todas ellas, les aseguro que está dando resultado. Vamos al 19. Vamos a salir a votar. Vota sí en ambas enmiendas, en ambas consultas y vamos a llevar un mensaje correcto. Si ayer le llevamos el mensaje de que queremos paz en Puerto Rico, claro que sí. Eso va atado de una lucha justa en contra del crimen y en contra del asesino que mata a Manzalva. Así que Alejandro García Padilla, que no se vista, que no va. Él sabe que está con el sí simplemente por estar con el no. Gracias. Gracias. Gracias.